Estamos discutiendo subsidios, porque el gobierno nacional, y el actual gobierno nacional, gobierna para el AMPA. Esa es la verdad. Gobierna para el AMPA, como el anterior gobierno nacional gobernaba para el AMPA. Y como gobiernan para el AMPA, ¿qué hicieron ellos? En vez de que Capital Federal y Provincia de Buenos Aires hicieran cargo de la empresa de energía eléctrica, como acá hicimos cargo, la cooperativa y el EPEC, como todo el interior se hace cargo de la provincia. No, ahí volvieron atrás una ley que había comodido todos y se hace cargo de la nación. O sea, la pagamos todos nosotros. Y tienen la tarifa más barata por los subsidios que recibe el AMPA. Nosotros estamos subsidiando desde el interior el consumo del barrio norte, del barrio Puerto Madero, de San Isidro. ¿Sabe por qué? Porque le han dado 76 mil millones de pesos, que se lo facturaron y se lo cobran. Que yo sepa, en cualquier lado del mundo, si uno vende algo y no lo cobra, es un subsidio. Y eso es lo que recibió EdeNord y EdeSUR. Y anda dando vuelta un expediente pidiendo un subsidio directo por 45 mil millones de pesos más para EdeNord y EdeSUR. Pero, esta es la realidad de lo que pasa, los portenos y sus alrededores tienen la norma barata porque la bancamos desde el interior. ¿Quién es responsable del agua? ¿A qué nunca renancó si no viene de la provincia y hace esa inversión de más de 600 millones de pesos? ¿Hace cuánto tiempo estábamos sin agua? ¿Saben quién paga el agua del AMBA, del Capital Federal y del Conurbano? Todos los argentinos, porque la empresa es de la nación. Por eso el agua no vale nada allá, porque la subsidiamos entre todos. Por eso las cloacas tampoco cuestan allá en Capital Federal y en el Conurbano, porque la subsidiamos entre todos los argentinos. En cambio, acá, el agua y las cloacas nos tenemos que hacer cargo de la provincia y de los municipios. Andamos esperando para hacer las inversiones para que le llegue el agua. Otra prueba más de que gobierna los gobiernos nacionales para el AMBA. A mí no me extraña que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner haya salido a respitear las cosas que dicen los secretarios de energía porque no les gusta que les digamos la verdad. No me extraña de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner porque ella fue la que más discriminó a Córdoba cuando fue presidora. Pero me guste, a quien me guste, los cordobeses no nos vamos a callar, vamos a ir diciendo la verdad y vamos a seguir reclamando los derechos que son nuevos. Y queremos que se acabe el país unitario y que todo el interior tenga los mismos derechos que los habitantes del puerto de Buenos Aires y sus alrededores. A mí me parece que es el momento de plantear esto con absoluta claridad. Y por eso yo también le pido a los cordobeses que a la hora de votar evalúen, evalúen y que no se pare de ninguno de los dos lados de la vida. Acá, como gobierno nacional, fracasó tanto también como el frente de todos. Los dos fracasaron, los dos chocaron los padres. Porque les digo a aquellos que tienen una visión crítica del tinerismo, que Córdoba la expresa con toda claridad, el principal responsable de que haya vuelto Cristina Kirchner al poder en Argentina es que cambiemos por su fracaso económico, por haber cundido el país, por haber actuado de esa manera, por haber chocado a Argentina que permitió que los gobernadores de la política. Así que, vamos a ver, juega. Esa es la verdad. Y lo único que hacen ellos, aparte de tener en común que chocaran el país, es que se insultan y los dos defienden el ámbito. Los dos defienden el puerto de Buenos Aires y sus alrededores. Entonces a mí me parece que los cordobeses no tenemos que pararnos en ningún lado de la grieta. Nosotros tenemos que hacer lo que se condigne Córdoba. Por eso yo le pido al pueblo de Córdoba, le pido a los habitantes de aquí de Huinka, de todo el departamento General Roca, que nos aporten, que voten por Córdoba, que voten por el progreso de Córdoba, que no voten ni por el frente del todo, ni por Cambiel. Que voten por el interior profundo, por el progreso nuestro, que voten por Hacema por Córdoba. Por eso le pido.